Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy Francisco Ruiz, una vez más Y en esta ocasión le traigo un vídeo Un dato especial ya que les voy a presentar A recomendar una aplicación, esta vez de pago Poco más de un euro, nos va a costar un euro con 32 creo recordar En el cual le voy a recomendar Uno de los mejores skins de reloj Para nuestro variable Android Como este LG Headwatch Especialmente diseñado para relojes cuadrados Queda muy bien en relojes redondos Tanto redondos como cuadrados Pero en especial en este reloj tipo cuadrado Como el LG Headwatch Queda muy bien ya que llena mucho la pantalla Y no queda como otros skins que he podido comprobar Que la verdad deja mucho que desear Estoy quitando ahora mismo las notificaciones Para que lo veáis así a pantalla completa Y como veis es un skin de un reloj LCD Que nos da información del día Fecha completa Información de los pasos Todo esto lo podemos configurar desde la aplicación En el modo continuo Digamos en el modo pantalla apagado Pantalla en reposo queda así en este atractivo negro Y bueno la verdad es que es un reloj muy chulo Ahora estoy aquí marcándome distancia en metros Distancia caminada en metros 2.238 metros Pero bueno todo esto lo podemos configurar Bien os voy a enseñar la aplicación Simplemente vamos a entrar en el Play Store de Google Y bajo el nombre de LCD Watch Face with Strips O sea skin de reloj con pasos La vamos a descargar por un precio Que quiero recordar ahora mismo No me sale porque la tengo instalada Que es de 1.32 euros Es un estilo como veis En relojes redondos queda perfecto Pero en relojes cuadrados O rectangulares Que normalmente los skins Que están hechos para relojes redondos No quedan tan bien En este llena muy bien la pantalla No queda centrada en medios Llena toda la pantalla Y como veis es muy configurable Bien una vez descargada la aplicación La vamos a abrir Y en primera instancia tenemos Información sobre los pasos La distancia y las calorías quemadas Como veis Hoy mismo que la he instalado Hemos hecho 2.487 pasos Que sería una distancia de 2.238 metros Y unas calorías quemadas de 87 calorías Si nos vamos aquí a la esquina superior derecha Y le damos a settings, ajustes Tenemos para cambiar la vista del reloj En modo 24 o 12 horas La vista de la fecha Podemos seleccionar todos estos formatos de fecha Según nosotros queramos Que se nos vean los segundos O no se nos vean los segundos En el interfaz del reloj Centrar el tiempo El modo de contador de pasos Podemos poner en modo Build In Que es el modo que recomiendo O a través de Google El display Aquí podemos seleccionar si tenemos La distancia como tengo yo en el reloj O que se nos muestren los pasos O las calorías ¿Qué más? Aquí podemos poner Caminante casual Poner 2 millas por hora O 3 millas por hora Esto ya no lo he tocado Tampoco vale para nada Aquí tenemos que poner nuestro peso ¿Qué más? Aquí tendríamos que poner nuestra... Esto exactamente no sé lo que es No lo he tocado Y lo más importante de todo Es las dos últimas configuraciones Que sería El color del background Como veis aquí Yo ahora lo tengo en LCD blue Este sería el original LCD Vamos a verlo aquí puesto Este sería tal y como viene En primera instancia La aplicación Vamos a cambiarlo ahora Por ejemplo Voy a ponerme aquí para que lo veáis Vamos a cambiarlo A LCD green Ahora estaría en green Vamos a cambiarlo ahora LCD red En color rojo Vamos a cambiarlo ahora En naranja LCD orange Vamos aquí Modo naranja Vamos a editar esto Ahora estaría en modo naranja Y por último Nos queda el color púrpura Como veis Es un reloj muy... O sea es un skin de reloj Muy configurable A mi personalmente Me gusta el color azul Lo veo más elegante Se ve mucho Muy bien en la calle Y por último Tenemos la opción Siempre desde la aplicación Instalada en nuestro Android De configurar el tiempo En el que se va a ir actualizando La aplicación Aquí lo tenemos Cada 5 minutos Pero podemos poner Desde un minuto Hasta dos horas Conforme vayamos bajando El tiempo de actualización Lógicamente Va a ir consumiendo Mayor batería De tanto de nuestro Android Como de nuestro Guareable ¿Vale? Así que Si queréis Yo os recomiendo Que lo dejéis en 5 minutos Si queréis Uno de los mejores De los mejores Esquines De reloj Para nuestro Dispositivo Guareable Para nuestro reloj Android Wear Sin duda alguna LCD With Steps Una aplicación Que vale 1,32 Dos euros Creo recordar Pues es una de las mejores Que tenemos En primera instancia Como os digo Información relativa A la configuración Que hemos hecho En este caso La distancia Aquí tenemos Los pasos consumidos O sea Los pasos que hemos gastado Hoy 2,487 Tenemos los pasos de ayer Que como no estaba instalada La aplicación No los ha contado Y tenemos El total de pasos Desde que tenemos Instalada la aplicación Lo mismo pasa con la distancia Y lo mismo pasa Con las calorías Así que Si queréis Tener un control De los pasos Distancias Calorías Quemadas Y tener un buen Skin de reloj En vuestro Guareable En vuestro Realmente inteligente Android Wear Sin duda alguna LCD With Settings Es una O sea LCD Watch Face With Steps Es una de las mejores Aplicaciones Que tenéis disponible Bajo el pago De 1,32 euros En el Play Store De Google La tienda De aplicaciones Oficiales Para Android